con una especialista politóloga ella, que es Camila Dolapjian, que, bueno, justamente nos puede dar algunos datos respecto de cómo va a ser el ministro de Economía, que es candidato, para seguir haciendo campaña mientras que se supone, o sea, yo lo vi hoy que estaba en un acto, después se reunía con gobernadores, digo, sí, lo de la inflación y todas esas cosas no son temas importantes, evidentemente. Camila nos va a desaznar un poquito. ¿Cómo estás, Camila? Acá Jorge Enríquez y todo el equipo te saludamos. Hola, María Luján. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias, Cami. Bueno, ahí está la primera pregunta que te disparó, Luján. ¿Cómo puede hacer este señor para controlar la economía y hacer campaña a la vez? A lo mejor es porque está haciendo las dos cosas en simultáneo y nos vamos a llevar una sorpresa porque tenemos un renacentista, viste, que en el renacimiento había gente que podía ser físico, matemático, pintor. Así que a lo mejor estamos, no creo que sea eso el caso de Sergio Tomás. ¿Cómo puede hacer para manejar las dos cosas? Y, Jorge, acá hay dos preguntas que es si puede y si debe. Respecto al si puede, claramente, y esto lo marcaron hasta bancos internacionales que han sacado reportes al respecto de este nuevo rol, apenas se confirmó su candidatura, como por ejemplo el JP Morgan, que decía, es mucha carga tener la economía en la espalda, la política económica en la espalda y al mismo tiempo hacer una campaña presidencial. Entonces, respecto al si puede, lo que te dice en el círculo de Sergio Massa es, Sergio tiene un rol más político que técnico, no lo necesitan, su equipo se ocupa. Ahora, eso nos dispara a la segunda pregunta, que es si debe. Para eso te voy a poner un ejemplo que pasó en el día de hoy. Hoy, en el boletín oficial, amanecimos con una modificación presupuestaria, que es básicamente una reorganización del gasto público, con un incremento muy, pero muy importante del déficit fiscal, o sea, del rojo en el que está en el gobierno porque gasta más de lo que le ingresa. Entonces, esta medida está firmada por Sergio Massa y cuando uno va al interior, ve que hay pura repartija municipios y provincias y dice, Sergio Massa, que es candidato a presidente, ¿debería también ser ministro de Economía y firmar este tipo de decisiones administrativas? Y para muchos la respuesta es efectivamente que no, que hay un tema ya de ética y un tema de separar lo institucional de lo político que debería estar un poco más vigente. Lo que dicen es, Sergio se quedaría hasta las PASO para garantizar un poco la estabilidad política, por lo menos del área económica, y después le dejaría algún segundo técnico que podría ser Guillermo Michel o podría ser Gabriel Rubinstein o alguno por el estilo, le dejaría el mando del ministerio. Pero todavía, viste, es temporada alta de humo, así que hay que ver efectivamente hasta cuándo se queda. Lo más probable es que por lo menos se espere a cerrar el acuerdo con el fondo, que es uno de los temas de mayor preocupación en este momento. Temporada alta de humo, me encantó. Sí, es como Londres en invierno, ¿no? Claro, viste, tal cual. Ahora, Camila, más allá de todo lo que estamos viendo, los parámetros que vamos a tener respecto de la inflación del mes pasado, ¿no es que está como para decir, bueno, bajamos al 2% y demás? ¿Estamos hablando de un 7%? No, obviamente, es una inflación absolutamente tóxica para cualquier economía. Ustedes piensen que es el doble, la inflación mensual en la Argentina es el doble de una inflación anual en cualquier país que encima encienda alarma. Por ejemplo, Uruguay tiene la inflación, se proyecta para 2023. Aún con la sequía fulminante que están teniendo, siguen proyectando una inflación del 7% cuando nosotros tenemos un 7% mensual. Entonces, claramente, esta desaceleración que se vio en el mes de mayo y que probablemente se vea en el mes de junio, es una cuestión puramente estacional. No hay nada que haya cambiado en la estructura económica que indique que es una tendencia en el largo plazo o que solucionara algún problema. Incluso los especialistas dicen que en los próximos 6 meses, o sea, la segunda parte del año, va a tener un piso mínimo del 7% de cara a las elecciones, con toda la atención cambiaria y la atención que va a venir con las PASO. Claro. Lautaro, no sé si vos querés comentarle algo a Camila respecto de lo que estamos viendo, lo que estamos asistiendo y lo que vamos a tener que asistir de acá a diciembre. Agarrémonos. No, fue muy linda la frase esa de que estamos en temporada de humo. Alta, alta. En temporada alta de humo. La edad te baja. Sí. En realidad esta gente tiene temporada alta todo el año y durante todos sus 4 años de mandato, ¿no? Le siguen echando ayer en un programa, le echaban la culpa a Macri de deudas que tuvo que contraer para pagar las deudas que crearon ellos, ¿no es cierto? Se olvidan de todo y además sacan, digamos, valoraciones que son absolutamente incomprobables. Datos que tiran, que no están en ningún lugar, sencillamente los inventan, ¿no? Se olvidan del día que entraron al gobierno, el día que estaban abandonando el gobierno, 9 de diciembre del 2015, podemos ver los videos de Aníbal Fernández riéndose por televisión cuando decía que ahora, ¿cómo van a hacer para pagar los 15.000 millones de dólares que la Corte Suprema acaba de obligar a la Nación para pagar, por ejemplo, la coparticipación federal que había sido violada en el caso de San Luis, que fue el primer caso que la Corte Suprema dictó, y la señora Presidente, ¿qué hizo? Sacó un decreto diciendo que ese fallo lo iba a aplicar a todas las provincias, a todas las provincias. No sé si te acordás de eso, María. Entonces, digamos, el tema es, ellos provocan un problema, uno trata de resolverlos y encima se te vienen encima diciendo que endeudaste al país. Sí, Camila, ¿vos qué opinás? No, le sumo una apreciación a esto, que es no solamente una cuestión de las cifras o de disfrazar un poco la situación económica actual, que es el principal desafío de Sergio Massa, sino que la temporada alta de humo también se refleja en la constante intención de Sergio Massa de anunciar medidas que nunca ocurren, o que ocurren después de cuatro anuncios, con lo cual lo que aparenta hacer es que tenemos un Ministerio de Economía hiperactivo, que no para de trabajar, cuando la realidad no es esa. Les pongo un ejemplo muy reciente. En la semana pasada hubo reunión de gabinete, estuvieron presentes casi todos, primera vez en mucho tiempo, y salieron de ahí diciendo, uy, ahora se va a venir alivio fiscal, vamos a mejorar la situación de quienes pagan impuestos a las ganancias. ¿Alguien vio una medida al respecto? Nada. Lo anuncian siete veces, recién a la octava ocurre, entonces parece que hicieron mil anuncios, cuando en realidad fue uno solo. Lo mismo que hicieron con la obra pública durante todo el gobierno de Cristina Kirchner. Claro, ya lo firmé. Y otra, ¿no? Por ejemplo, congelamiento de precios. Dicen, vamos a congelar los precios hasta el 15 de agosto. Ojo con eso. Bueno, lo dijeron ya siete veces y nunca se confirma. Y te dan a entender, incluso institucionalmente, no solamente uno. No es que estos son off, trascendidos, una charla de un periodista con un funcionario en off, digamos, como decimos nosotros, sino que son comunicaciones institucionales que no se confirman. Entonces, ojo con eso, porque también va a arrancar esto, ¿no? En este Sergio Massa que dice que la campaña es la gestión, van a venir muchas medidas fantasma. Que por ahí se materializan, pero mucho tiempo después. Que además, disculpame, además esto de los controles de precios y del congelamiento de precios siempre fue un fracaso, porque cuando tenés que reponer el stock, te das cuenta que es toda una mentira. Es como la hora 12. La hora 12 existe, sí, pero te... Pagás 10 veces más. Claro, porque te enchufan los intereses. Cuando vas a comprar, vale 100 la heladera y te ponen un 80%, es 180. Ahora sí te lo congelo, pero te lo divido por 12, pero ya te metí un 80% de inflación. Totalmente. Gastón, ¿tenés alguna pregunta para Camila? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por el diálogo. No, escuchaba muy interesante esto que plantea ella, como del humo que venden, esto de anunciar una cuestión y la pregunta es, Camila, en los últimos ministros que ha habido, porque veo como que el kirchnerismo repite este patrón del humo, los últimos años, ¿qué ministro encontrás de repente en cualquier área, fundamentalmente en economía, que puede ser ese norte de evitar esto del humo, de ir por otro sentido, por el sentido de la racionalidad y sobre todo de la información certera, porque uno se pone a buscar y es complicado encontrar nombres. No, tal cual, considero que el humo es una característica muy particular y muy específica de Sergio Massa, que no significa que no sea generalizada a otros funcionarios que están y que han pasado por el gobierno nacional. Ahora, un ministro de referencia, yo creo que la evidencia misma te da cuenta de que no hay, no hubo, es decir, gobierno tras gobierno no ha habido una buena gestión económica, por lo menos en los últimos 30 años, esto es mi consideración personal, ¿no?, que ninguno ha logrado estabilizar la economía argentina, no es una opinión en realidad, es la mera realidad, con lo cual creo que se vienen tiempos difíciles en los que va a haber que ponerse creativo y con mucha firmeza en el plan, lograr confianza. Creo que eso es lo que más ha faltado en esto que vos me preguntás del humo. Lo que ha faltado es un ministro de Economía que inspire confianza y estabilidad. Es uno de los principales motivos por los cuales nadie cree que la Argentina pueda mejorar, por lo menos en el corto plazo. Entonces, quien venga va a tener que tener presente, más allá del plan, de la hoja de ruta económico-financiera para el país en los cuatro años que vengan cuando venga un nuevo gobierno, va a tener que pensar en cómo pueda generar confianza y esperanza en las personas de pensar que el futuro puede ser como ese ministro de Economía lo delinea. Seguro, porque mirá, siempre recuerdo una frase de Julio Hipólito Olivera, el único argentino que pudo haber ganado el premio Nobel de Economía, que decía que la certidumbre antes que las medidas que se tomen en el terreno político es lo más importante para tener un desarrollo económico sustentable en el tiempo y también que genere el atractivo de un buen clima de negocios. Si nosotros no restablecemos esa confianza, el líder que asuma debe ser proveedor de certidumbre y hoy no se puede proveer certidumbre porque la única certidumbre que hoy existe, sabés cuál es la incertidumbre. Claro, y te cierro con esto la idea, Jorge, porque vos diste en el clavo con algo, que es que en cualquier país, bueno, no cualquiera, pero en los países que han logrado cierto grado de desarrollo, la confianza no te la da una persona, no te la da un ministro de Economía, te la dan las instituciones, las reglas, pero nosotros hemos irrespetado tanto la norma, irrespetado tanto el contrato con la propia sociedad, el gobierno claramente, el contrato que tiene con la sociedad y los contratos que va generando a través de las medidas que dicta, se han incumplido tanto que sí, hoy la Argentina se encuentra en la posición de tener que confiar en un ministro. Dios quiera que en el futuro no sea un ministro o alguien o un candidato de la economía no esté esperando al cierre de listas, que no le importe quienes van a ser candidato presidente, que le importe que las reglas se van a respetar, venga quien venga. Entonces no necesitamos confiar en alguien, sino en el país, en la estructura del país. La calidad institucional en esto es fundamental, pensá que Perú, más allá de todos los vaivenes políticos que ha tenido, tiene el mismo presidente del Banco Central, perdón, que desde el año 90, y esto es claro porque revela que el Banco Central es autónomo, pero acá el Banco Central siempre lo utilizamos para manotear plata que le presta el tesoro para financiarlo. Esto es lo que, mirá, hace un par de años atrás yo estaba por motivos académicos en España y de repente me encuentro hablando con un funcionario español que las cortes, que las cámaras estaban cerradas, que no había gobierno. Entonces le digo, ¿cómo puede funcionar? En mi país si no hubiera gobierno tenés, eso es un caos, esto de Heidi, lo de ayer de tomar los edificios públicos hubiera sido un cuento de niños. Y me dice, no, sabe que estamos muy bien, mejor que si tuviéramos gobierno, porque el país camina, y España no es como me discuten algunos sabios que dicen que yo trato de importar productos sofisticados de naciones nórdicas. España es latino como nosotros, e Italia es igual, en Italia pasó exactamente lo mismo. Estuvieron durante dos meses sin gobierno y funcionaban. Dos meses, sí. Ahí Tomás estaba viviendo allá y me acuerdo perfectamente, pero ¿cómo? ¿No están sin gobierno? Ah, no, acá la gente no está enterada. Es lo mismo, porque saben que esté quien esté. Ahora está Giorgia Meloni a cargo del gobierno y sin embargo no va a cambiar, va a haber alguna que otra política, pero ya saben que tienen un rumbo y nosotros no lo sabemos, ¿no? Funcionan las instituciones. Exactamente. Eso es lo que me parece que es la clave de todo. Muchísimas gracias por tu participación siempre. La verdad que los que no la conocen acá, mira, que hemos en algún momento trabajado juntos. Está en la nación, la conoce todo el mundo acá. No, 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 la conoce todo el mundo, pero algunos a lo mejor no conocen, la ven como en televisión y no saben que estudió o está estudiando algunas tres carreras o ya terminaste algunas, supongo, que era economía, creo que en su momento, ciencia política y derecho. Ah, sí, tengo novedades al respecto. A ver, contame, contame. Ah, por favor, es una genia, esta chica es una genia y decíle la edad que tenés. Vos la podés decir. Vos podés. Ayer entregué mi último examen de derecho, así que me queda el práctico final, dar el último examen del práctico, que no sé si saben, pero bueno, en la UBA se hace un año de práctica profesional no rentada y nos da como un examen final integrador donde cuenta las causas que llevo hoy, etc. Exactamente. Bueno, eso me queda, pero las materias, los parciales y todo eso, ya terminé ayer. Perfecto, felicitaciones. Y los títulos ya obtenidos, ¿cuál es, Camín? Bueno, yo me recibí licenciada en Ciencias Políticas, hice un máster en Periodismo, muchos cursos de Economía, pero me quedaba bueno terminar la carrera de Derecho, que el 7 de diciembre estarán ahí tirándome huevos. Ah, vamos a ir. Estaremos. Estaremos. Y decíle la edad, decíle la edad. 25. Así que, bueno, mis respetos y esta es la juventud que queremos, que tengan las oportunidades para poder llegar a eso también. Pero 25 recién cumplidos, me parece, ¿no? En marzo los cumplí. ¿Cómo te acordás, Jorge? Qué genio. Sí, 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 sí. En marzo, así que 25 y... Tenías 23 cuando yo hablé por primera vez con vos en radio, así que, viste, ya tenías 25, yo también cumplí. Y cuando empezamos, y cuando trabajamos en algún momento juntos, tenías 21, que yo dije, se está volviendo loca, porque en ese momento estamos cursando las tres carreras a la vez. Bueno, ya una por lo menos te recibís. Sí, siempre tenemos por televisión. Me quiero a mucha gente, me digo, estaba totalmente demente. Tenemos que madrugar para verte, porque ahora estás en radio más temprano. Bueno, hasta las 8 y media, por la Nación Más, me encuentran. Por ahí en algunos otros momentos. Y después también estás algún... Los fines de semana también te he visto, ¿eh? Los fines, sí. A veces participo muchas veces de la cornisa, con Lismajú, los domingos a la noche. Capaz alguna salida. A la mañana también has estado con Viviana Valles, que ahora está matarnando. Tal cual. Estuve con Edu Serenelini en los fines de semana el año pasado, pero desde que estoy a la mañana de la Nación Más, tienen la delicadeza de dejarme dormir los fines de semana. Está muy bien. Está claro una cosa, Luján, María Luján Batallán, de esto sabe bastante, porque aparte de abogada, mediadora, es periodista y durante muchos años tuvo un programa donde yo ahí la conocí, era una niña, recién empezaba. En la época en que no había esta proliferación de programas políticos, el programa se llamaba Último Momento, ¿no? Sí, los martes a las 22. Empecé en CBN y después por América. CBN y América cuando no existía la Nación Más, no existía ATN. No, ATN sí. Empezaba, pero era el... Y había pocos programas televisivos y todo el mundo se peleaba para ir ahí. Yo era planta permanente. Bueno, muchísimas gracias, Cami, te felicitamos nuevamente. Un beso gigante. Un abrazo. Camila, con nosotros. Y acá, bueno, a los muchachos también la saludan. Dieciocho, treinta y dos minutos.